El Amazonas, el río más largo del mundo. Esta ruta de 7.000 kilómetros nos lleva a Iquitos, en el corazón de la Amazonía peruana. Esta zona remota, inaccesible por tierra, es propicia para todo tipo de tráfico ilegal. En el mercado de Belén, las frutas y las legumbres conviven con patas de cocodrilo o huevos de tortuga, productos que provienen directamente de la selva amazónica. Es un producto muy sano, porque ese animal vive bajo el agua y come puras plantitas. Y a las personas no les hace daño, a lo contrario, lo mantiene, lústico y fuerte. Todos los días compra la gente, todos los días, de lunes a domingo. La comercialización de estos productos está sujeta a una normativa estricta, la posesión de una licencia de venta, una obligación que la policía local intenta hacer cumplir. Señora, yo le digo algo, es decomisar o decomisar y detenerla. Una parte de los vendedores de este mercado no está en regla. Varias veces al mes, la policía realiza controles sorpresa, algo que puede resultar muy delicado, ya que tiene lugar en una zona conocida por ser el centro de diversos tipos de tráfico. La zona de Belén es considerada una zona de alto índice de delincuencia común, y que hay bastante índice de personas que se dedican a estas distintas actividades de tráfico de fauna silvestre. Entonces, al venir acá se tiene que venir con bastante equipo policial el cual asegure la seguridad de los intervinientes. Estos agentes persiguen, por todos los rincones de la ciudad, la reventa ilegal de productos transformados. Su blanco principal son los vendedores de souvenirs. Las incautaciones de un día pueden ascender a los 2.800 dólares. Este es de una serpiente, ¿correcto? Entonces, y esto de acá, ambos protegidos por la legislación. De igual forma, esto ha sido producido con plumaje de aves, que también son protegidas, son de guacamayos azules. Estos objetos incautados representan casi un tercio del comercio ilegal de fauna salvaje de Iquitos, un negocio muy rentable para estos comerciantes. No es justo que la gente la inviertan y después no vengan, y plumes les arrebaten o les quiten las cosas. Aquí se invierte dinero. El turismo viene justamente por ver qué cosa es lo que tiene la maravilla de la selva. A pesar de una agresiva estrategia para frenar esta actividad ilícita, la Policía Medio Ambiental sigue detectando muchos casos de maltrato animal. Puede apoyarse en organizaciones privadas para atender a los animales mutilados. A una hora de Iquitos, un refugio cuida de los animales a diario. Desde 2008, este lugar, financiado por fondos privados, acoge a las víctimas de la caza furtiva. Decenas de especies de todo tipo se benefician de la asistencia de este centro, que es 24 horas al día. La jornada comienza con la preparación de la comida, utilizando productos cuidadosamente seleccionados. Lo que pasa es que esto es una leche especial que está preparada para bebés recién nacidos, así que no tiene lactosa, pero tiene una alta concentración de proteína. Es un poco complicado encontrar leches acá en el Perú, especialmente para manatíes. Este mamífero de 18 meses fue salvado de ser comercializado. Aunque fue separado de su madre, sigue dependiendo de la leche materna. Cada dos horas ellos toman esta leche, que es una fórmula para humanos, pero funciona muy bien en manatíes. Y con esto ellos nos garantizan que van a estar muy gorditos y saludables. Ellos ganan hasta casi un kilo a la semana solamente tomando esta leche. Estos veterinarios, todos voluntarios, examinan varias veces por semana a los animales convalecientes. Esta mañana es el turno del examen posoperatorio de esta chosna, otra víctima más del maltrato doméstico. Este es un animal... ¿Pasa secar? Sí. Los cuidadores dudan de sus posibilidades de supervivencia en la naturaleza. Lo que podemos hacer es mejorar su calidad de vida, ayudarlo, ya que ellos usan mucho sus extremidades para poder sobrevivir en la célula. Lo mismo pasa con las aves. El 90% de los pájaros llegan mutilados, un estado físico que limita sus posibilidades de curación. Es una información bastante alarmante porque los pobladores que tienen aves como mascotas están haciendo este corte de plumas para que las aves no se escapen. Entonces esto puede ocasionar caídas, fracturas, golpes de las aves y pueden terminar muriendo. A ver, quiero que me levante la mano. ¿Quién el día de hoy está preparado para hacer un guiado genial? ¡Yo! Para frenar estas prácticas, el centro se enfoca en la sensibilización. Algunos de estos niños han sido testigos de maltrato animal, a menudo cometido en privado. Yo he visto en las casas de mis amigos que tienen guacamayo, les hacía jugar, les daban de comer galletas y muchas cosas más. Pero yo les dije, no es bueno tener así, porque los animales se sienten tristes porque están en tu casa encerrados. Yo y mi mamá nos fuimos al mercado, vimos a un guacamayo que es en una jaula. Yo les expliqué a mis padres que no deberían comprar animal como el guacamayo. Su educadora lleva 16 años participando en el programa. Si un niño entiende que los animales del bosque no deben ser capturados para ser mascotas, ellos no les van a pedir a sus papás que los compren. Y así menos personas los van a traficar o vender en los mercados de la ciudad. A pesar de esta política de prevención, el tráfico de animales causa cada vez más estragos en la Amazonía. Se calcula que esta actividad ilegal, la cuarta a nivel mundial por detrás del tráfico de armas, drogas y personas, en 2023 alcanzó un valor de 18 mil millones de euros en todo el mundo.